Hoy 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una enfermedad que según los datos de la Sociedad de Oncología puede afectar en el 2019 a más de 49.000 andaluces. Con motivo de este día el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado el Hospital Universitario Reina Sofía para conocer de primera mano el programa de cribado de cáncer colorectal. El tumor maligno más frecuente es el colorectal, el cáncer de colon, que todos entendemos. Es el primero en incidencia en ambos sesos y el segundo en mortalidad. Yo hablo con conocimiento de causa porque mi padre falleció de un cáncer de colon, precisamente. Cada año se diagnostican 49.000 casos en España y fallecen anualmente unos 15.000 españoles por cáncer de colon. Por tanto, cuando hablamos de detección y cuando hablamos de detección a tiempo, nos parece que estamos hablando de algo que es esperanza, es ilusión, es futuro. En definitiva, supone que el 90% de los cánceres de colon se cura si se detecta en un estadio precoz o en forma de lesiones premalignas. Precisamente por la importancia de esta detección precoz, Moreno ha anunciado que la Junta extenderá el cribado de cáncer de colon a toda la población entre 50 y 69 años. Por tanto, estamos hablando con una simple prueba a la población que está en riesgo puede salvar la vida de miles de andaluces. No solamente salvar la vida, sino también salvar o evitar el sufrimiento no solamente del paciente, sino también de su familia. Por eso, también le quiero anunciar que mañana que tenemos Consejo de Gobierno, llevaremos al Consejo de Gobierno la implantación del programa de cribado de cáncer de colon a toda la población diana de Andalucía. Vamos a ofrecer, y ya se estaba ofreciendo, se va a ampliar, vamos a ofrecer el cribado de cáncer de colon a todos los andaluces entre 50 y 69 años, que es la población de riesgo, vivan donde vivan y da igual en qué centro de salud del Servicio Andaluz de Salud estén. El presidente, que ha estado acompañado por el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha destacado que la sanidad será una de las prioridades del nuevo Gobierno andaluz y ha ensalzado la labor que realizan los profesionales sanitarios.